Los propietarios de la distribuidora de embustidos Marianita compartieron con varios de sus clientes y amigos cercanos una rica parrillada el sábado pasado. La señora Marianita, marca gerente y propietaria de este local, nos indica lo siguiente sobre esta actividad. Agradezco a Dios por haberme prestado la vida y estar en este momento agradeciéndole a las personas que tienen la buena voluntad de poder compartir con nosotros y ser parte de nuestro gozo en atender a nuestra clientela por 50 años. Agradezco a todas las personas que vienen aquí y que se sientan a gusto y bien servidas porque para eso estamos. Que así se agradece el apoyo de sus clientes decía la señora marca, pues ellos trabajan durante todo el año brindando productos de primera línea y de marcas muy reconocidas. También agradezco a la parte colaboradora en este local, en el otro, a mis hijos por los cuales yo tengo mucho que dar todavía y a ustedes, Pepe que ha tenido la gentileza de venir a entrevistarme para dar un saludo a los clientes que tengan, que hayan tenido una feliz Navidad y tengan un venturoso Año Nuevo y que sepan que Dios nos ama siempre y que Él siempre estará con nosotros. Que Dios les bendiga. Por su lado, el señor José Chacón, marca administrador de la embutidora, agradece y a la vez desea un buen cierre de año a todos los clientes y amigos que los visitan diariamente. Realmente es una fecha muy especial para todos nosotros, en la cual recordamos el nacimiento del niño Jesús, verdad, que ahora ya no es un niño que reina en nuestros corazones, que vive en nuestros corazones. Mi palabra es que realmente siempre reina la paz, la armonía en sus hogares y que por el próximo año se cumplan todos sus sueños, que se tracen metas, que se llevan adelante, que solamente con el creer se alcanzan las cosas. Con la bendición de Dios todo llega. Un informe para Telemilagro. Telemilagro.